La Reina de los Problemas Y cuéntame, ¿intentaste escapar de nuevo? Te felicito Eres muy empeñosa Nadie puede negar que eres una niña tenaz Estás decidida Lástima que no puedes huir Supongamos que logras salir y escapas El exterior está desierto Por aquí no hay ninguna persona De modo que nadie te escuchará Los animales te van a comer Y te vas a morir muy sola en el bosque Nadie podrá encontrar tu cadáver ¿Ya me entendiste? Por lo tanto, aprovecha este hotel de cinco estrellas Que Kimet te proporciona Ay, qué mala Qué coraje transmites con tu mirada Tu madre y tú se han convertido en mujeres muy temibles últimamente Vas a tener que quedarte en este hotel de cinco estrellas Hasta que yo obtenga lo que requiero de tu madre Después de tenerlo, no me importará Lo que quieras hacer Tanto tú como ella pueden irse juntas a la basura Es usted una mujer muy despiadada Y muy perversa Pero mi mamá me encontrará pronto Y me salvará, bruja Escúchame Te lo advierto No hagas que me enoje Una sola insolencia más como esa Y yo misma dejaré tu cadáver frente a la casa de tu madre ¿Ya me entendiste? Y vete de mi vista Te traje unos alimentos Anda, cómelo No quiero comer eso ¡Te dije que lo comas! ¡Abre la boca! Si crees que tú te vas a morir por no comer ¡Te equivocas! Tú no te morirás Hasta que yo lo quiera Entiende rápido ¡Abre la maldita boca! ¡Ya! ¡Mira nada más lo que hiciste! ¡Oiga, ya le dije que no lo quería! ¡Makir, eres tú! ¿Estás bien? ¿Te hizo algo ella? Dímelo, mi niña ¿Te hizo algo? Estoy bien No me hizo nada Ay, mi niña Temíamos que te hiciera daño Sufrimos mucho Intenté escapar varias veces, pero no pude Creí que no me encontrarían Imaginé que moriría en este horrible lugar Está bien, está bien, tranquila Ya estás a salvo Así que no te preocupes ¿De acuerdo? Oye, mi madre debe estar muy angustiada por mí ¿Podríamos llamarla? Lo haremos Enseguida Debe estar muy angustiada La persona que llamó no puede ser contactada en este momento A favor de llamarlo más tarde ¿Qué ocurre? ¿No contesta? Qué raro Ella siempre está al pendiente de las llamadas Seguro se descargó Entonces llamemos a Ashley Estarán juntas ¡Qué buena idea! No contesta En fin Lo importante era dar contigo Y te encontré No te hizo ningún daño Vámonos ya No te hizo ningún daño